El nombre técnico de esta droga es metiendioxipirovalerona o MDPV y tiene efectos nocivos tanto para el consumidor como para la gente que le rodea. Con tan solo 5 miligramos, el efecto puede durar hasta una semana y el dolor desaparece. El consumidor puede llegar a fracturarse un brazo y no sentir dolor. Todos quedamos atónitos cuando en 2012 vimos como un mendigo de Miami era devorado por un individuo que había consumido MDPV llegando a comerse un 75% del rostro del vagabundo. Y si nos parecía que Miami todavía quedaba lejos y todo podía ser evitable desde nuestra perspectiva de país europeo, ahora nos surge el estremecimiento al ver que un joven británico que veraneaba en Ibiza hace unos días decidió consumir la metiendioxipirovalerona y los efectos se sucedieron sin precedentes cuando ingresó intoxicado en el hospital e intentó agredir a mordiscos a las enfermeras del Centro de Salud de San Antonio que finalmente recurrieron a varios agentes de policía para poder atajar al individuo. No solo eso, sino que la misma noche se precedieron más casos similares. Un responsable de la Unidad Antidroga de Ibiza confirmó a medios locales la existencia de MDPV en las Islas Baleares que ha provocado el miedo habiéndose producido varios brotes de extrema violencia en pacientes atendidos por consumos de esta droga. Este responsable de la Unidad Antidroga esperaba que haya sido una cantidad pequeña y se haya consumido en su totalidad. Pero ayer se confirmó que la MDPV se está extendiendo por las Islas Baleares como ocurrió con otro consumidor que fue detenido en Mallorca por provocar agresiones a varios turistas en la playa de Magaluf. Tal y como cuenta para una televisión local, uno de los vigilantes de la playa de Magaluf fueron necesarios hasta 10 policías para reducir al turista que intentó morder a todo aquel que tenía a su alrededor. Además de la locura que provoca en todo aquel que consume la droga, ya que al no percibir señales de dolor en su cuerpo es capaz de realizar agresiones sin temer ninguna represalia dolorosa, también provoca secuelas físicas como magulladuras y corrosión del tejido subcutáneo, además de la dificultad de coordinación en los movimientos corporales. De momento, los únicos casos registrados han sido en turistas internacionales y en las Islas Baleares.